Pin. Pon. Con. Pato del Corro, primer candidato a diputado nacional por el frente izquierda. Del 1 al 10, ¿cómo puntuarías la situación en Argentina? Cuatro tirando a tres. ¿Cuál crees que es el mayor problema? El trabajo, la inflación y la vivienda. ¿Y vos cómo lo solucionarías? El trabajo, tenemos un proyecto de reducir la jornada laboral a seis horas, cinco días por semana, sin reducir los salarios, solo en las grandes empresas, eso hace que podamos crear un millón de puestos de trabajo y viviendas, impulsando un plan de viviendas de obras públicas, pero también un fuerte impuesto a la vivienda ociosa, sobre todo en las ciudades como la de acá. Si tuvieras que decir en una historia, ¿por qué los tienen que elegir? ¿Qué dirías? Porque saben que vamos a estar donde hay que estar, porque saben que lo que decimos lo vamos a hacer y que pueden confiar que no vamos a saltar de bando en bando y siempre vamos a estar con los trabajadores, peleando por los derechos de las mujeres, de la juventud. ¿Cuántas horas dormís por día? Estoy 7, estoy llegando a 7. ¿Hacés terapia? Psicoanálisis, no. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Una cadena grande de KDT. ¿Te buscaste en Google? A veces por las noticias, sí. ¿Qué fue lo último que escuchaste en Spotify? Piazola, no es que escucho mucho tango, pero estuve con Piazola. ¿Quién te gustaría que te siga en las redes? Esa me mataste, ¿eh? Y si me decís si te siga en las redes, es como que sería un dato. ¿A qué te dedicarías si no fueras político? Docente o a la sociología en general. ¿Cuánto es tu gasto mensual? 200 mil pesos. Si tenés que definir en una palabra a los candidatos a presidente, ¿una virtud y un defecto de Javier Milei? Una virtud, podemos decir que dejó de cantar, por lo menos, un defecto, sus ideas políticas, todas. ¿Patricia Bullrich? No sé qué ha dejado de hacer, pero todo lo que haya dejado de hacer sería una virtud para ella. No, y también su espíritu reaccionario y violento. ¿De Sergio Massa? Creo que es muy habilidoso, pero creo que esa habilidad la usa para muchos engaños. ¿De Miriam Bregman? Una virtud es su fuerza y su frontalidad. Y un defecto se lo voy a decir a ella. ¿De Juan Eschiaretti? Una virtud puede ser vivir en Córdoba, que es una linda provincia. Un defecto también, un peronismo muy conservador. ¿Cuánto sale el boleto mínimo de colectivo? 83, 84 pesos. ¿Cuánto es la jubilación mínima? Con los bonos y todo, creo que es 124, 127 y 87 es de verdad sin los bonos. ¿Qué opinás de la dolarización? No, totalmente en contra. ¿Y de la ley de alquileres? Creo que tiene muchos aspectos progresivos, que se la está atacando por los aspectos progresivos y no por los aspectos negativos. ¿Qué opinás del gasto público? Que no son gastos en general, son inversiones. Se acercan las elecciones generales, ¿cuál es la última lista que elegirías? Y la última, la de mi ley. Y dale, ok. ¿Escuchás radio con voz? Me despierto con Jairo y siempre los jueves al Círculo Rojo. En el caso de que tu partido político no ganara las elecciones presidenciales, ¿a quién elegirías? No, ahora estamos en octubre, así que vamos con todo a votar a Miriam Bregman y a Nicolás del Caño. Después de octubre se abrirá otra discusión.